Hoy se va a jugar un partido muy importante, un clásico divisional entre Packers y Vikings. Playoffs adelantados. Playoffs adelantados, en cierto sentido, un partido además que se podría repetir en Playoffs también. A ver, la lucha por la cima de la división está complicada porque parece que Packers ya la tiene, pero sí el juego tiene implicaciones importantes, sobre todo para los propios Packers, que podrían terminar todavía como número uno en... Ahí calladitos, calladitos, pero en la cima. Y quién sabe, quién sabe si merecido, pero en fin. Arranquemos con el análisis del partido, con la pregunta siguiente. ¿Quién les parece que necesita más el triunfo? ¿Los Packers o los Vikings? Sí, 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 sabemos que a nivel estadística los Packers tienen, se juegan más que los Vikings, que esencialmente están ya en Playoffs y es muy difícil que ganen la división, pero, digo, sí, la división, pero ganarle a los Packers a dos semanas de Playoffs en un partido que se podría repetir no es poca cosa tampoco. Rolly. Bueno, yo creo que tienes razón. Yo creo que el equipo que más debe de ganar este partido es los Vikings. Ya es hora de... Todo el mundo ha hablado de Kirk Cousins, que si realmente en primetime lo hace bien o mal o se arruga, o qué es lo que hace Kirk Cousins, yo creo que el juego terrestre es clave. Y sabemos que está lastimado Dalvin Cook, también está tocado Alexander Madison. El juego terrestre es la base, es la clave de Mike Zimmer. Yo creo que Mike Zimmer debe encontrar la fórmula, y esta fórmula es a través de su defensiva. Yo creo que ahorita, ya con las miras de la post-temporada, y jugando un juego dentro de la división, tienes que estar listo defensivamente. Si no puedes competir contra un Aaron Rodgers que viene de visitante y que puede llegar a dominar el juego aéreo, yo creo que estás muerto y no tienes la esperanza de estar dentro de la post-temporada y competir, ¿no? De que van a pasar, van a pasar. Ya están con un récord positivo. Y yo creo que en esta ocasión, chavos, los Vikings es el equipo que más tiene que perder si es que no cumple con su tarea. Ulises. Mira, la verdad es que yo creo que los Packers aquí tienen que mandar un mensaje al resto de la NFL, ¿no? Mucha gente no le cree a Green Bay, incluyéndolos, creo, muchachos. Tienen al mejor coreback de la NFL, porque yo sé para que Rodgers aún no se retira. Sí. Yo, por supuesto, yo le creo a los Packers. Es un buen equipo, es mejor que el de los últimos años. Es un buen equipo. Exacto. O sea, no es un equipo élite. O sea, no estamos hablando de... Con Rodgers llegaban a los playoffs con un equipo mediocre. Ahora tienen mejor talento alrededor. Pero no al mismo Rodgers. O sea, el Rodgers este año ha sido más... O sea, a ver, tiene el talento que tiene Rodgers. O sea, de eso no hay duda. Pero tiene números de game manager más que de MVP este año. Bueno, los últimos tres, de hecho. A ver, y no tiene nada de malo eso con los Packers. Tienen un buen ataque terrestre. Tienen una defensiva que presiona al coreback. A ver, en esta liga no te dan puntos extra por ganar por estilo, como los Ravens, como los Chiefs el año pasado. Pero estos Packers en este momento son el 2 de esta conferencia sin ningún problema. Pueden ganar todos los juegos en casa. Y en playoffs, la verdad es que, por lo menos en la conferencia América, en la nacional, el mejor coreback es Aaron Rodgers, con todo el respeto de Breeze, con todo el respeto que le tengas a Kirk Cousins. Y yo no confío en Kirk Cousins. ¿Se le olvidó a Russell Wilson? Así desapareció. No se me olvidó, a ver, no se me olvidó, pero Aaron Rodgers lleva años haciendo esto. A ver. Russell Wilson es el Aaron Rodgers de esta temporada. Sí, Russell Wilson, no, es novato Russell Wilson. No, es el Aaron Rodgers de esta temporada, porque está arrastrando a los hijos. Vean a Tom Brady, cómo ha ganado Tom Brady. Es verdad. Sin números espectaculares. Pero es que Tom Brady siempre... Con números de Andy Dalton gana. Pero Tom Brady siempre gana. Aaron Rodgers no, siempre gana. No, 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 a ver, pero creo que está en esta etapa de su carrera donde no necesita meterte 400 yardas y 4 touchdowns para ganar. Y eso lo hace aún más peligroso. Pues hoy es una buena prueba para ver si... Porque es un partido que realmente a los Packers les... Va a estar bravo. Es muy importante, ¿no? Claro. Y bueno, ya lo analizamos un poco, pero cerremos este pequeño previo simplemente con una pregunta que creo que vale la pena hacer, un poco futureando. ¿Ven alguno de estos equipos como candidato a caballo negro del Super Bowl? Ya me queda claro que Ulises sí ve a los Packers, pero de los otros dos, digo, de los Vikings y ustedes también. ¿Cómo ves, Roli? Yo creo que sí. Mira, yo le tengo fe a los Vikings. Yo creo que tienen una buena cabeza en Mike Zimmer y sobre todo que una defensiva que todos los titulares son de 5 años para arriba. Entonces, hay mucha experiencia simplemente de engranar, señores. Y cuando los equipos grandes que toman el próximo paso, en lo cual están obligados a hacerlo en los Vikings, yo creo que sí podrían ser el equipo que por ahí se escurre y pueda dar muchas sorpresas en esta post-temporada. ¿Qué rico? Yo creo que sí pueden ser sorpresas, pero hasta cierto punto. No sé si hasta el Super Bowl, porque está Saints, está... Bueno, Seattle también está ahí, que está todo parchado ahora por las lesiones, pero también está 49ers, así que creo que hay mejores que estos dos en este momento. No sé si les alcance para dar la sorpresa. Ulises, Vikings. Mira, yo a los Vikings no le creo hasta que Kirk Cousins me demuestre que puede ganar esta clase de juegos importantes. La defensiva secundaria de Minnesota tampoco es tan buena. Se ve lenta, se ve vulnerable y contra buenas ofensivas aéreas que hay en estos playoffs. A mí los Packers me encantan. Por contrato, tengo que decir Filadelfia hasta que lo eliminen porque tengo que mantenerme con mi pick. Pero después de Filadelfia, si es que Filadelfia se llega a meter, todavía puede chockear. Me encantan los Packers. Sí, yo no soy tan fan de los Packers como ya hemos hablado. Creo que Vikings... Veo, sí, lo que dijo Ulises es la clave. O sea, Kirk Cousins es lo que va a llevar a Vikings. La buena noticia es que no hay Monday Nights en playoffs. Sí, pero le pueden poner uno de sábado en la noche y ya valió también. Sí, no, para mí no... Lo del prime time no es ni siquiera tan importante. O sea, en fin, es la presión y tal. Pero pasa que Cousins contra buenas defensas no suele jugar bien. O sea, es un coreback al que le cuesta mucho trabajo entender lo que está pasando cuando no tiene su primera lectura, cuando no tiene tanto tiempo en la bolsa. Entonces, le complica. Y a ver, ¿quién va a ganar? ¿Roli? Yo creo que va a dar la sorpresa a los Vikings. Están listos. Todo depende de cómo sale su juego terrestre. Y el que esté en la rotación, no importa si Dalvin Cook no le das las 20 o 17 intentos. El que lo pongas ahí, esa línea ofensiva, tiene que salir, ganar la línea de scrimmage, ir por todo. Porque si tú logras ganar este partido en contra del fuerte rival de división, olvídate, te va a impulsar. El reward es increíble. Entonces, yo creo que sí lo puede hacer. Eso. Bueno, ya está. Está claro a quién apoyó a Ulises. Para los que nos escuchan en el podcast, no está tan claro. Bueno, ahora está. Es que tiene una... Tiene una cabeza de queso. Sí, en fin. Exacto. Va a ganar Packers. Creo que es demasiada presión para Cousins. Y no hay juego, no hay corredor. Yo creo que van a ganar los Vikings. Eso, porque juegan en casa y porque me parece que los Packers no son tan buenos como algunos piensan. ¡Hot take! ¡Dios hombres! Como Ulises Arada piensa. Bueno, pues vamos a echarnos este partido que va a estar realmente bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!